¿Qué tal amigos de la redacción? Un gusto saludarles. El día de hoy estamos en el municipio de Sináparo. Mi nombre es César Rodríguez, me acompaña mi compañero Eduardo Ruiz. ¿Cómo estás, Lalo? Hola, muy buenas tardes amigos de la redacción. César, ¿qué tal por estar aquí agradeciéndote la compañía? Y como tú lo mencionas, estamos en la plaza principal de Sináparo. Sináparo, Michoacán. Sináparo es el municipio más pequeño del estado de Michoacán. Fíjate César, según el censo de 2015, Sináparo tiene 3247 habitantes. Es en realidad un pueblo muy pequeño. Algunas de sus localidades como los Auxes, los Magaña, las Maravillas, el Barrio Chico, el Ate, los Nogales, Santa Bárbara, Santa Eduriges. Entonces, estas dos últimas son unas comunidades muy cercanas a la calcera municipal, pero que poco a poco se han ido despoblando, porque la mayoría de la gente se ha ido a buscar desde hace muchos años el sueño americano. Depende mucho de la economía que se genera en los Estados Unidos. Y en esta temporada del año hay muy poca gente en este municipio. Cuando podemos encontrar una gran actividad es en los meses de diciembre, enero y febrero, cuando vienen la mayoría de los paisanos, o también cuando se hacen las fiestas cuatro años. Y mira, aquí tienen su letrero. ¿Qué significa la palabra Sináparo? Bueno, pues es de la lengua purépecha, lugar de obsidiana. Y se localiza pues al norte del estado de Michoacán, justo aquí limitando con el municipio de La Piedad. Sí, la palabra Sináparo viene del vocablo purépecha, sinapo, sinapo. Sí, y Sináparo, bueno, como tú ya lo mencionaste, es el lugar de obsidiana. Esta localidad está enclavada en el sistema volcánico transversal. Y aquí, pues la gente de esta zona va al cerro y hay una gran cantidad obsidiana. Y en algún momento, César, se estuvieron trabajando algunos proyectos a base de esta piedra, ¿sí? Hacer algunas artesanías, ¿no? Pero como todo lo artesanal, a veces no es bien aprovechado o sobre todo no es bien valorado. Los turistas o la gente que compra objetos artesanales, pues siempre, ya lo sabemos, está regateando. No le da el valor a este tipo de trabajo. Y, pues, cuando no hay ventas, pues no hay negocio, no se vende. Y se tienen que buscar otras actividades para poder subsistir. Y el pueblo de Sináparo, pues también depende muchísimo de la agricultura, del comercio. Y la gran mayoría de las personas poco a poco han ido migrando. Las personas buscan su trabajo, buscan empleo, van a La Piedad. Y luego, pues, algunos se quedan a vivir allá, otros se van a los Estados Unidos. Y como te decía, hay algunas ocasiones cuando este pueblo se llena de vida, que son las fiestas patronales. Como es el martes del carnaval, que se celebra al Señor de las Maravillas. O el último domingo de octubre, que es la festividad en honor al Señor del Perdón. También el 24 de junio, pues, es la fiesta de San Juan Bautista. Y todos los festejos de fin de año que ya sabemos que son muy, muy socorridos en esta zona. Según se dice que la fundación legal ocurrió en el año de 1613 y fue conocido con el nombre de San Juan en el año de 1822. Era una congregación de arrieros y vicaria de La Piedad. En el año de 1863 dejó de considerarse tenencia y se erigió como municipalidad, agregándose al distrito de La Piedad. En 1894 se eliminó su categoría de municipio de acuerdo con la ley territorial de ese año. Y en 1903 se le otorga nuevamente la categoría de municipio. Así es. Mira César, ha habido algunos proyectos legislativos, algunos diputados en ocasiones anteriores han querido fusionar este municipio con otros de la región. Los municipios de Sináparo, Churincio y Tlazazalca son de los más pequeños, poblacionalmente hablando, de la región de Michoacán. Y en un momento hubo una propuesta de que se fusionaran entre los tres y para poder tener una mejor dinámica de servicios. Pero bueno, esto no cuajó políticamente y el municipio de Sináparo sigue siendo igual. Estamos en la plaza enclavada en el centro de esta ciudad. Allá a lo lejos nada más está este toldo que colocaron ahora por las fiestas patrias. Y es una vista muy agradable hacia el cerro la que se tiene. Aquí está el templo del que mencionábamos hace un momento. Y tienen hacia el lado, hacia el lado poniente, tienen el famoso parque de Sináparo. Es un parque que pues ha estado poco a poco cayendo en desuso. En su momento era muy concurrido, muy visitado por gente de muchos lugares. Pero yo creo que se tiene que darle un poquito mayor de auge, de rescatarlo, de promoverlo, de que el municipio, la gente que entró a gobernar a este pueblo, lo promueva, lo rescate y se convierta en un espacio. Es un espacio natural muy agradable, César. No sé si alguna vez lo has visitado. Sí, claro. Donde pues vas precisamente a convivir con la naturaleza, no con otra cosa. Ahí hay gente que va a comer, algunas personas incluso van a acampar. Y hay quienes se aventuran un poco más y se van hacia el cerro. Es también una aventura interesante subir al cerro del Sináparo. Y todavía encuentras algunas especies de animales silvestres. Hay quienes practican la cacería, para otros esto no es algo muy bien visto, pero son actividades y vocaciones que existen en esta región. Son legales y ya está. Y fíjate que me llama mucho la atención que el centro histórico, la placita, está recién arreglada. Vine hace algunos meses cuando todavía estaba la restricción muy fuerte. Y precisamente me comentó el presidente municipal que estaban aprovechando la pandemia, pues para darle una remodelada a la placita. Y ve nada más cómo les quedó. De hecho ya tienen sus adornos patrios. Se adelantaron. Tienen primero los adornos patrios en Sináparo que allá en La Piedad. Mira, aquí hubo un detalle. Todavía el presidente anterior, hace unos días. Recordemos que apenas se llevó el cambio de administración el martes pasado. Pero días antes, el pasado fin de semana, hubo aquí un evento que causó ciertas reacciones diversas. Algunos a favor, otros en contra. Porque aquí en este lugar se llevó a cabo la ceremonia de presentación de Callata a Reina de las Fiestas Patrias. Las reacciones decían algunas personas que no era necesario este tipo de eventos ahora que estamos en pandemia. Algunos otros dicen que sí, que ya debemos retomar las actividades de manera habitual. Pero hay opiniones encontradas en este sentido. La autoridad sanitaria nos dice que no se pueden hacer actividades al aire libre y concurridas sobre todo. De hecho, se emitió hace unos días un decreto por parte del gobernador Silvano Aureoles en el que se establece que quedan suspendidas todas las actividades de patrias, los festejos patrios, que congreguen a una cantidad importante de personas. Obviamente, es un municipio pequeño, no se concentra la misma cantidad de personas que lo que se puede concentrar en una ciudad como Morelia, como La Piedad. Pero aún así, pues las reglas se tienen que seguir. Las reglas son parejas para todos. Así es, hay que esperarse. Qué necesidad de adelantarse. ¿Qué te parece si vamos a conocer el templo? Está abierto. Afortunadamente está abierto, entonces. Mira, vemos las casas, pues es un municipio que es pequeño, pero se ve ordenado y un poco más de orden que otros municipios. Sí, sí, eso sí. Sus calles son trazadas. Las casas, pues algunas casas muy bonitas, fachadas muy bonitas, pero no dejan de perder el estilo tradicional. A base de algunas sellas de adobe, de tejados de barro y con un estilo, pues muy típico de esta zona. Aquí vemos el templo, pues ya... Se ve bastante viejo, eh. Muy, muy viejo y es de los... Muy antiguos. ...antiguos, sí. Sináparo, Tlazasal, Cachorincios, son la parte más antigua de esta región. Y su portón, mira, se conserva el portón original, sí. En madera, pues ya la madera, pues con el paso de los años, pues tiene bastantes estragos. Igual la fachada de cantera. Y este es el templo. Para quien no lo conoce, para quien no ha visitado este templo, aquí está el templo o el santuario en Sináparo. Pero vemos que tienen al fondo una imagen de la Virgen María. Este, arriba, pues, obviamente, Jesucristo. Y, pues, está ahorita solo, no hay nadie dentro del templo. Tendrá sus horarios de celebración, sus horarios en los que hay actividades. Pero, pues, es bonito, está muy fresco. Tiene un tejado hecho a base de madera, tallado en madera. Pues, que está muy bien conservado, a pesar de todo el tiempo que lleva ahí. Sí, sí. Este es el templo a San Juan Bautista. Así es. Y tenemos aquí, pues, en muchos lugares ya no existen estas figuras, el púlpito, donde el sacerdote se sale a dar su sermón. Antiguamente, sí. Sí. Se hacían. En esta parte, pues, es un pequeño confesional. Y algunas otras imágenes religiosas. Y, pues, aquí estamos en un pueblo muy pequeño, pero muy acogedor. Así es. Bastante colorido. Sí. Yo no había entrado al templo, siempre me lo encontraba cerrado últimamente. Afortunadamente, hoy, pues, pudimos entrar. Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿quién es este, este santo que está vestido de negro? ¿Tú lo conoces, Lalo? Este, no es Fray Bartolomé. Ah, ya vi, es San Charbel. San Charbel, ok. Aquí dice, gracias, San Charbel, por mandarme a mi hijo sano. Aquí varios fieles han estado poniéndole listones en señal de agradecimiento por los favores y milagros que hace. Muy bien. Pues, vamos a hablar. También tenemos luego que aprender un poquito más de toda esta religiosidad. De pronto nos agarran en el curro, como ahora. Pero, bueno, nuestro trabajo es preguntar, nuestro trabajo es indagar. Y, pues, no lo sabemos todo. No, pues, claro que no. A veces nos equivocamos y se vale. Y qué bueno que ahí en los comentarios nos corrijan, ¿eh? Para nosotros, pues, es muy bueno porque nos ayudan a crecer con todas las aportaciones que hacen ustedes, los seguidores, ahí en nuestra página. Bueno, pues, vamos a mandar un saludo, César, si me lo permites, a todos los sinaparenses que viven en algún otro lugar. Algunos en Morelia, en Guadalajara, en Monterrey, en la Tiedad, pero sobre todo en los Estados Unidos. Y este video es especialmente para todos ellos que no pueden estar aquí porque, pues, allá tienen su fuente de ingresos, su trabajo. Y es un pequeño obsequio que les hacemos de la redención para que estén ustedes en un contacto, en un contexto de lo que ocurre acá en su tierra. Un regalo para ustedes. Y fíjate que sí, sí hemos recibido muchos comentarios de los videos que hemos estado haciendo últimamente. de muchos paisanos que a través de estas imágenes, pues, tienen contacto nuevamente con sus raíces, con su tierra, con su gente. Y precisamente, pues, para eso es, la verdad, un gusto estar en Sináparo. Siempre me ha gustado muchísimo este municipio, precisamente porque está muy, muy en contacto con el cerro y con la naturaleza. Es un municipio que para mí, pues, siempre que mencionan la palabra Sináparo, inmediatamente se me viene a la mente la naturaleza, el verde y todo eso. Y allá a la orilla de la carretera, no sé si te ha tocado, venden birria y barbacoa muy buena, no sé si todavía ahorita alcancemos, ya es un poquito tarde, pero es un parador obligado. Cuando viene uno de Morelia o de Chodincio o cualquier otra zona acá por la carretera, la autopista de Occidente, te entroncas aquí y hay que pararse a comer birria allí en la carretera. Así es, pues, es un municipio hermano de la piedad y, pues, aquí estamos compartiéndoles estas imágenes. Vámonos, César, esta es la información que tenemos en la redacción para todos ustedes. Tendremos mucho más siempre desde el lugar donde ocurren las cosas. Nunca detrás de un escritorio. Así es, vámonos. Vámonos, Dalo, gracias a todos, cuídense de mucho. Nos vemos en el siguiente video. Vámonos, Dalo, gracias a todos.